POST UNA VERDAD POST UNA VERDAD No le vayas a dar regalo a mi cariñito que es muy ingrato Arbolito de navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar regalo a mi cariñito que es muy ingrato El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Pero que ingrato corazón en esta navidad El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira por eso llora la vida mía Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? ¡Allí Villarega! ¡Upa! Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Una copita de vino Y una copita de ron Y un porrito colombiano Pa' que se alegre mi corazón Una copita de vino Y una copita de ron Y un porrito colombiano Pa' que se alegre mi corazón Bienvenidos todos a un nuevo podcast de Post La Verdad Hoy lunes 9 de diciembre Y en Bogotá, Colombia son las... 6 de la tarde 6 de la tarde, 7 minutos Estábamos escuchando, bueno Una versión de Arbolito de navidad Del cantante Pastor López Ya aquí Con ambiente decembrino En paro y pero con ambiente decembrino Así que bueno Le damos aquí la bienvenida a don Andrés Don Andrés, ¿cómo vamos? Don Javier, ¿cómo me le ha ido? Y un saludo cordial a todos los amigos Y seguidores de Post La Verdad Lunes 9 de diciembre Después del Día de las Velitas Y sigue avanzando Diciembre, don A ver, la época navideña Época de gastar y de comer mucho para algunos Época de descanso y relax total Porque los clientes en esta época Empiezan a escasear mucho Así que Qué bonito es poderse dormir un poquitico Hasta tarde O estar más bien en plan relajado Don Javier Bueno, así es don Andrés Aunque bueno Ha sido una Navidad atípica Hay que decirlo Atípica, atípica, atípica ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque bueno Por la situación del paro Siguen las marchas Sigue la represión De el gobierno subpresidencial De Iván Duque Escándalos y demás Entonces Estos días fueron muy Movidos Con el concierto del paro El plantón que hicieron en el Dorado Hace poco llegó una información De que unas personas También con unos letreros Estaban en el terminal de transporte Del Salitre Y fueron detenidos En fin Bueno, lo que pasó ayer En el paro Que están haciendo un cacerolazo Llegó la policía A reprimir y amenazar A no dejar hacer los cacerolazos Entonces Ahí el enfado Y la ineptitud Del gobierno Del subpresidente Iván Duque Para manejar el tema Del paro nacional Bueno, de todo esto hablaremos Y de muchos otros temas más Porque bueno Hay otras noticias Aparte de Del paro Ya Como la Rendición de cuentas De Peña Luzer O la designación De Alguien que tuvimos aquí En el podcast La designación Como secretario De gobierno Del señor Luis Ernesto Gómez El líder de activistas Bueno Pero antes La fanfarre De los saludos Bueno Un saludo para Edgar Arroyo El maestro de la canción Un saludo para David Ospina El diseñador mundialista El logo Pues la verdad Un saludo para Cristian Chaparro Y hecho en cali.com Portal alternativo De noticias Sobre derechos humanos Y un saludo para el señor Alex Quiñones Y el Shabbat Que es un portal alternativo De noticias Y opinión Allá en la ciudad de Medellín Y en Vigado Bueno No sé don Andrés A quien quiera saludar No La recomendación Y la invitación Es para que todos Los amigos oyentes Quienes nos están escuchando Ya sea en vivo O en mi período Que en sus comentarios Sea en Twitter O en el chat En Spreaker Que los estaremos leyendo Y también Estamos En YouTube Don Javier Estamos en iTunes Estamos en TuneIn Radio Estamos en todo lado Don Javier Así es don Andrés Estamos en todo lado Y bueno Tenemos comentarios De De YouTube Alfred Dijo Uy Las décadas Del narco Puro y duro Haciendo referencia A un episodio podcast Del pasado 28 de noviembre Y También tenemos Oiga Se ha movido mucho El episodio podcast Lo invitamos Para que lo escuchen El que sacamos El 19 de noviembre Un episodio podcast especial Hablando sobre cine y televisión Con un invitado Con un amigo De doña Carolina Vázquez A quien le mandamos Un saludo A nuestra audiencia cabecera Que también tuvimos Un episodio podcast especial El jueves pasado Comentando y analizando Las fotografías De las marchas Tanto de Chile Algunas de Francia Y las de Colombia Entonces Muy buen material Que hemos sacado Con mucho cariño Con mucha dedicación Porque pues la verdad Estamos pensando en grande Y la idea es sacar Cada vez más Diversificarnos Y llegar con Nuevo contenido En mejor calidad Para todos ustedes Para ahí hemos estado haciendo Así Para ahí hemos estado haciendo Unos ensayitos Ya verán Ya verán De qué se trata Sí señor Bueno Los saludos de Twitter Que me había llegado Con un saludo en Twitter Ahora se me perdió De alguien que nos escucha Pero O sea Nos escucha Es colombiano Pero nos escucha Desde Buenos Aires Argentina Ya que no No encuentro el mensaje Ya lo buscamos Ya lo buscamos Ya lo buscamos Ya lo buscamos Mientras tanto Don Javier Les voy contando Que pues la verdad Inicialmente Lo hemos hablado Con Don Javier Como es costumbre Nosotros siempre Nos vamos de vacaciones Siempre es bueno Descansar un poquito El podcast Recordar Por la temporada Por la temporada Final de año Que también Las personas Que nos están Escuchando También descansen De este podcast Pero Pero Inicialmente Tenemos la fecha Tentativa De salir de vacaciones La del próximo jueves Jueves 12 De diciembre Pero Si el tema De las marchas Sigue Y nuestro compromiso Tanto Javier Como mío Como de todos ustedes Es apoyar las marchas El podcast Seguirá Cubriendo El tema De las marchas Hasta Estas sigan sucediendo ¿No? Hasta que estas sigan Ocurriendo Porque al fin y al cabo Si uno mira medios De comunicación Y otras plataformas Y demás Inclusive se está hablando A pagón de medios Los demás medios Lastimosamente No hacen su verdadera Labor de ser imparciales Y informar Correspondiente Frente a todo lo que pasa Con las marchas Y muchas mentiras Nosotros Javier y yo Estamos dispuestos A seguir con el podcast Como lo hemos venido Haciendo todos los días Que el tema central Siempre han sido las marchas A seguir informando Lo que pase Lo que suceda Los desmanes Los excesos Por parte de la fuerza pública Lo que decide el gobierno Las actuaciones del gobierno Y también Lo que trasciende En torno A quienes son los voceros O a quienes salen A marchar De forma activa Entonces Pues la verdad Seguirá Emitiendo el podcast Habitual Mientras dure el paro Y si acaba Pues nos tomaremos Unos deditos Para descansar Aprovechando ya El fin de año Don Javier Si ya la temporada De final de año Y de vacaciones De enero Bueno Arroba Mauro El Grandote Mauricio Hoyos Desde Argentina Dice Que verraquera Mauricio Macri Perdió por paliza Hasta en Boca Juniors Eso lo hablaremos Eso lo hablaremos En la sección deportiva Se acaba un ciclo De 24 años Que tuvo más que ver Con Bianchi Que con él Ya puede ser Bostero Tranquilo Arroba Contra Godarria Muchas gracias Un abrazo Desde el sur Y espero Y también un saludo Para ellos dos En el próximo programa En un próximo programa A Iván Dacho Y a Andrea Hola Un saludo Tanto para Andrea Que está en Medellín Y a Iván Dacho Aquí en la ciudad de Bogotá Entonces ya también Mire, si es Ya también tiene fanática Doña Andrea Y don Iván Dacho Así es Don Javier La gente nos escribe La gente nos sugiere Y por ahí también Nos han hecho una sugerencia De hablar sobre el cierre Del gobierno de Peñalos Hacer un balance Estilo pues la verdad De hecho Hemos estado mirando Aparte del podcast Cómo más podemos hacer eso Así que Estén pendientes Que Que hay que hablar Del trino Dicen De Venga a ver Acá David Romero Ha estado con nosotros David Romero Estuvo el año pasado Si el año pasado fue Si Dice No sé si contra Godarria Junto con el equipo Pues la verdad Se miden a hacer un programa Sobre la ciudad Que deja Peñalosa Y lo que recibe Claudia Indicadores Cifras Resultados Incumplimientos A propósito Que hubo rendición De cuentas Etcétera Cualquier cosa Para apoyar Siempre listo Para colaborar Entonces estaremos En contacto Para A ver si hacemos Ese podcast Sobre Los Nefastos Yo de una vez lo voy diciendo Los nefastos Cuatro Años de Enrique Peñalosa Y es que ya tengo El titular El alcalde El cual nada se esperaba Nada hizo Con esa frase Resumo Los años de Enrique Peñalosa Siendo alcalde de Bogotá Malo Y bueno Don Javier Como es habitual Y hoy Que es lunes Usted Finge Ser el director Con funciones dictatoriales Director interino De los lunes A quien el embajador Todavía no le ha pedido La renuncia O no se le han descubierto Casos de corrupción Don Javier El programa es suyo Bueno Don Andrés Muchísimas gracias Y bueno Acá ya tenemos Primeros comentarios Grupo Plagiosos Desde el blog Plagiosos Un saludo De movilización Y lucha De sembrina Mil RP Buenas tardes Amigas y amigos De Pues la verdad Reportando sintonía Y cumpliendo con el lema De no escuchar radio Especialmente Blue radio Si vergonzoso Ya ahorita hablamos De lo que pasó Y Don Carlos Un saludo Al equipo de Pues la verdad Excelente temporada Con relevantes contenidos Diversos análisis Muchas gracias Listo Empecemos con 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 lo del concierto del paro Vamos a empezar Hablando del concierto del paro Yo en un principio Debo admitirlo No me gustaba La idea Por ser un poco Farandulera Y segundo Porque quienes están Organizando El concierto del paro Felicitaron Enrique Peñalosa Uno de los Represores De Bogotá Y uno de los que Mandó a asesinar A Dilan Cruz Hay que decir Las cosas como son Porque Él es comandante Y jefe de la policía Aquí en Bogotá Y pues como ya lo dijimos En el podcast anterior Fue citado Si no pues Entonces lo digo Fue citado Por el representante De la cámara Intia Esprilla Intia Esprilla Le preguntó Enrique Peñalosa Si había dado La orden De sacar Al Esmad Y Enrique Peñalosa Se la dobló Las manos Y dijo que no Porque le estaba En patio Un bonito Mirando Los Bueno Lo que dejó Los desmanes Y el vandalismo En esa zona En esa parte del país En el sur de Bogotá Sur occidente De Bogotá Entonces Intia Esprilla Dijo listo Si no fue usted Entonces Fue el señor Presidente Iván Duque El que ordenó Reprimir esas marchas Y que ya han salido Infinidad de videos Diciendo Que Bueno Lo que ya se sabe Que Dylan fue asesinado Por un agente Del Esmad Que lo único que se sabe Es el número Bueno ahorita se me escapa El número Pero es un capitán De apellido Cubillos El cual ya salió En medios de comunicación La versión de él Que no coincide Con lo que se ha mostrado En los videos Según él Que lo atacaron Que lo encapuchados Que les devolvían Las lagrimógenas Que les tiraban Piedra Que supuestamente Los tenían acorralados Cuando perfectamente Se ve Que el Esmad Fue el que agredió El Esmad Fue el que empezó A tirar Aturdidoras Gases lacrimógenos Estos Perdigones Supuestos perdigones Cuando en realidad Son recalzadas Y se ve Que Dylan No está agachado Y que solamente Tiene una pañoleta Pero porque se estaba Protegiendo del gas Más no porque Era un encapuchado Así que ya Comienzan a Demostrarse Las inconsistencias Y las mentiras Del asesino De Dylan Cruz Apellido Cubillos Capitán Miembro del Esmad Y las mentiras Que se están desmontando De todo lo que se dijo Sobre Dylan Cruz Porque no solamente Son las mentiras De este suceso Tenaz Del asesinato De él Sino lo que se empezó A decir que no Que él era Delincuente juvenil Vándalo También por ahí Ley que consumía Drogas Mejor dicho Mil y unas mentiras Que estas mentiras Fueron Desmontadas Bueno Concierto del paro Como estaba diciendo Rajé Porque no puedo creer Que hayan aplaudido Enrique Peñalosa Por darles un Pinche permiso En el parque Simón Bolívar Que pasó después Los del concierto Recibieron críticas Creo que nos escucharon A todos Nos leyeron A todos los que Dijimos que no Que eso era Favorecer la imagen Precaria Enrique Peñalosa Porque Enrique Peñalosa Se va haciendo El peor alcalde De la historia de Bogotá Ya después Hablaremos al respecto Y Decidieron Que entonces El concierto Iba a empezar Desde el planetario Hasta la calle 85 Con el escenario Móvil Que era un camión Ahí grande Que fue por toda la séptima Y pues Puntos como El planetario Parque de los hippies La 85 Ah Y también Parque Nacional Entonces hay Múltiples artistas De diferentes géneros Quienes se decidieron Poner la camiseta Apoyar el paro Entre esos Adriana Lucía Santiago Cruz Doctor Crápula Diamante Eléctrico Bueno Se me escapan muchos Ahí creo que también Estuve Estados Alterados Bomba Estéreo Messie Periné Entre muchos Más Que son bastantes Y no Ya de memoria Tampoco Ahí recuerdo Algunos El concierto Fue con total Tranquilidad Lleno total La séptima Abarrotada Todo bien Todo en orden Pacífico No hubo desmanes Ahorita tengo que contar Algo que pasó En la 85 Que ahí se mostró Un video De que ya terminaba El concierto Algunas personas Se quedaron protestando Llegó les va a provocar Pero ya que estaban Siendo grabados Un señor los grabó Y lo felicito Porque los increpó Y les dijo La verdad Que era un escuadrón Asesino de la muerte Los del ESMAD Decidieron retirarse Porque ellos Iban a atacar A un grupo de personas Que estaban ahí En la 85 Cerca de la 85 Todavía protestando Después de terminar El concierto El concierto fue exitoso Tengo entendido Que en Medellín Van a replicar Lo que pasó Aquí en Bogotá Entonces esperemos Que también les vaya Muy bien en Medellín Con el concierto Del paro Y bueno Obviamente los ataques Contra los artistas Que apoyan el paro No Pues no se hicieron No se hizo esperar Digamos esos ataques No demoraron Esos ataques Más bien Muchos uribestias En redes sociales Y demás Como amenazar A Adriana Lucía Insultar a Adriana Lucía A insinuar Que Adriana Lucía Estaba en oposición Era porque no la habían Contratado Como ella Si recibió contratos O sea Armaron la cizaña Ahí De que entonces Que estos no los contratan Que no los tienen en cuenta También ataques Ad hominen Como tipo No es que ellos Son olvidados Que ellos nunca han ganado Premios Que lo hacen Es por mero oportunismo De verdad Ataques despreciables Y muy bajos Todo para atacar El par Y eso me parece Muy gracioso El uribismo Ya le doy la palabra A don Andrés Me parece mucho Eso que el uribismo Dice No sean vándalos Y cuando se hacen Estos protestas Que han sido Muy creativas Pacíficas Sin violencia Sin desmanes No destruyen Las ciudades Ni las calles Ni los comercios Ni nada Y tampoco les gusta Lo que pasa Es que el uribestia Es tan estúpido Y tan facho Que no les gusta nada Tenás eso Don Andrés Bueno Javier Antes que todo Saludemos a Resistencia Canadá Aquí nos escribe En el chat En el speaker Y dice Saludos Bueno Muchas gracias Por estar pendiente Nosotros Y estar acá Escuchándonos En post La verdad Y bueno Don Javier Yo me puse A mirar las tendencias Me puse a revisar Redes Que era lo que decían Los uribistas Y que registraba Cierto sector De la prensa Y decían Y sacaban cálculos De cuántas personas Puedan caer en una cuadra Y empezaron muchos A replicar Un concepto Una idea Una teoría Que ya Ha surgido A lo largo De las últimas editoriales Del doctor Fernando Londoño En su programa A la hora La verdad Y que consiste Que los que salen A marchar Que los que salen A protestar Son una minoría Que el paro No goza Mayor respaldo En otras ciudades De Colombia Que la única ciudad Que medio Se ha sostenido Marchando Y haciendo desórdenes Es Bogotá Pero todo a causa De unos poquísimos Que no representan Ni el 5% De la población Nacional Según las cuentas De ellos Que por ende Es absurdo Que el país O la ciudad De Bogotá La capital Se esté viendo Paralizada Por unos pocos Y que es hora De poner ya Mano dura Que es hora Que Duque Tenga lo que Tenga que hacer Que deje de dialogar Que deje de buscar Conversar con esta gente Que eso para qué Para él A él lo eligieron Para que cumpliera Un programa de gobierno Y que es al uribismo Y a los 10 millones De votos que recibió A los que Duque Les tiene que cumplir Que más bien Aproveche la gabela Que le está dando Cambio radical Con Vargalleras También el partido Liberal Y el partido La U En donde Dicen ellos Que ya cuentan Con mayorías Y con aplanadoras Legislativas A la hora de Aprobar Proyectos de ley Interesantes Y jugosos Para ellos Como la ley Andrés Felipe Arias O La ley Es que ley De financiamiento La llaman La reforma tributaria Ese es el nombre Original Eso así lo adorden Bonito Así Como lo hacía Lisa Simpson Con Milhouse Tratando de Suavizar Una reforma tributaria No Es Reforma tributaria Y ya Entonces El uribismo dice Que Duque no tiene Que ponerse a centrar En lo que hacen Los artistas Que este tipo De artistas No deben ser Ni contratados Ni tenidos en cuenta Ni por la casa De Nariño Ni por los canales Privados Ni de esas cosas Porque al fin y al cabo Si son Si son revolucionarios O están a favor De Petro O del santismo Pues poco o nada Tienen que aportarle Al país Y uno mira la prensa Y pasa exactamente Lo mismo De hecho La misma prensa Caracol Televisión Por ejemplo Titulaba estas marchas De ayer Como la marcha Por la paz Pero no hablaba Del paro indefinido Que hoy Hasta hoy Incluso sigue Transcurriendo En el país Ellos tratan De cambiar el lenguaje Tratan de minimizar Lo que está sucediendo Y más bien Lo mostraban Como un festival Como una reunión Entre artistas En pro de la paz Y en pro de los acuerdos Pero no hablando Ni de paro Ni de marchas Ni nada de estas cosas Entonces Es obvio Es obvio Don Javier Que le están haciendo el juego Es obvio Que le están haciendo el juego Al gobierno Es obvio Que le están haciendo el juego A Duque Y mientras tanto Las encuestas El 74% de las personas Apoyan el paro Y Duque Como presidente Tiene una imagen desfavorable Gigantesca Pegada a la de Uribe Entonces Así está la situación No Sí Eso Lo de Caracol Sí fue tenal Que marcha por la paz Que concierto por la paz Cuando precisamente Eran del paro Después vi que Caracol Corrigió Y sí dijeron El concierto del paro Parece Sí fatal Por los medios Como desinforman Otra cosa Es que el día de ayer Se demostró Que el paro Todavía sigue vivo Que la época decembrina No ha hecho su O sea Parece que no Como que la gente No se va a afectar Porque es diciembre Entonces Ay porque es diciembre Entonces no protesto No marcho No paro Y demás cosas que dicen Además se demostró Que bueno Que estos artistas Si de verdad Son tan olvidados Porque llenaron Calles Independientes Y pues como van a decir Ay pero porque era gratis No pues igual Si son olvidados Si hacen un concierto gratis Entonces ni la gente iría Porque está olvidado Así el artista Y gano Pues de entrada libre El que quiera Verme escuchar Cantar No Además que me parece Muy gracioso Que un Uri Bestia Reconocido Se puso a decir Que Que ninguno de ellos Había ganado el Grammy Como No pero dígalo bien El colega Y amigo suyo Miguel Polo Polo Dices que colega Ese mano es colega mío ¿No estudia lo mismo que usted? Pues eso dicen Pero yo no lo considero colega Yo si considero colega Abelardo de la Esprilla Me avergüenza Pero es un colega Por ejemplo Pero formal ¿No? Pero yo no lo considero colega O sea pues si Tiene el título de derecho Se supone Entonces Que Se ganó el título A Frank Halit Se supone Entonces Venga venga Pregunta Pregunta capciosa Dígame ¿De qué universidades Abelardo de la Esprilla E Iván Duque? Tengo entendido Que son de la Sergio Urguleda ¿Y qué universidades Estaba castigando Y reprochando Y amenazando Con quitarle Esa matrícula A los estudiantes Que apoyaran el paro? La Sergio Urguleda Ah bueno Sigue don Javier ¿En qué estaba contando Miguel Polo Polo? Que Según Polo Polo El Grammy Es el máximo indicador Si un artista Es grande O no Y Toca decirle A Popo Polo Perdona A Polo Polo Que El Grammy Es una porquería Todo el mundo sabe Que el Grammy Es una porquería El Grammy No es un premio Hasta los Simpsons Lo han hecho En múltiples episodios Han burlado De los Grammy Porque de verdad Los Grammy No es El mayor determinante De premios musicales O sea Si gano el Grammy Es lo máximo Es como en el cine Para mucha gente Que el Oscar No es lo máximo Como hay mucha gente Que considera Que los premios Oscar Son Es como los premios Nobel Para que me haga Entender Para que me entiendan Entonces Hombre Habían muchos artistas Que ya han ganado Que ganaron El premio Grammy Latino Porque ahora hay Versión latina Que también me parece Peor de porquería Si el anglo Es peorquería El latino Es peor de porquería Y también se han ganado El Grammy Angle Por ejemplo Choquitán Que estuvo en el concierto Ganaron Han ganado Grammys Creo que Bomba Estadio También Messie Periné También En especial a Andrés Que le gusta mucho Esta agrupación Messie Periné Entonces Jejeje Y cosas así Bueno yo se digo algo A mí pues Messie Periné Y el sonzonete De la que canta Me parece fastidioso Me pueden arder Picar los oídos Me saca el mal genio Me desespero Igual que escuchar reggaeton Me perdonarán A quienes les gusten Messie Periné Pero no la soporto No me gusta esa música No me gusta lo que cantan Pero que bueno Independiente De mi repudio musical Hacia ellos Que Hayan estado Y hayan hecho presencia En la marcha de ayer Es que El artista Que a uno no le guste No tiene por qué Uno reprocharle que Se manifiestan estas cosas Me parece muy bien Por ejemplo Por ejemplo yo no soy fan De Adriana Lucía Y Adriana Lucía Solamente tiene No yo menos Como dos canciones exitosas O sea con eso no quiere decir Que no sea una gran artista O que no O reprocharle su apoyo al paro No O sea yo pues Desconozco mucho Mucha cosa de De lo que ha hecho Adriana Lucía Pero bueno Hay que decir las cosas Como son Esta gente se puso la camiseta Y Han apoyado al paro Y desde su campo Desde la música Han hecho Su apoyo al paro Porque Mucha gente pidiendo Bueno personajes públicos Están a favor O en contra del paro Pues Hubo una tendencia Que muchos estaban En contra del paro Y preciso gente poderosa O gente O gente que Que precisamente El privilegio Les nula la empatía Como el Desagradable Asprilla O el silencio Cómplice de Juanes De Carlos Vives De J Balvin Que lo hicieron hablar A regañadientes Como que le tocó hablar O Shakira Que también Cosa ha manifestado Y lo que dijo El Mario Doctor Crápula Que lastimosamente Esta gente Como que no les importa El país Pero que aún así Les va a seguir reclamando A Juanes A Carlos Vives A Shakira A Baluma A Yatra A Balvin Y demás Artistas colombianos Que bueno Que algunos Los llama que la élite O Silvestre Angón También entonces pues Hombre Entonces que Simplemente Simplemente Les están pidiendo Un poco de empatía No que cambien el país No que sean candidatos Presidenciales No que transformen el mundo No se les está pidiendo Nada más Entonces No entiendo Por qué tanto Escándalo Por decir Venga Como hizo ayer La reina En mis universos A Colombia Se está manifestando Está protestando Y estoy de acuerdo Para que Colombia Sea un país mejor Listo Pum Ya Nadie le está pidiendo Que sea candidata Presidencial Ni nada Gabriela Tafur A propósito Así es Saludos a ella Mis universos Yo tampoco A mí no me gusta Ver reinados De hecho Esta es la primera Hace no sé cuántos años Que en Colombia No se transmitió Un reinado A través de los canales Privados Se transmitió A través de la televisión Cerrado Televisión por cable Y a pesar Del pésimo chiste De este presentador Que yo no sé Por qué Insiste en contenerlo ahí Que yo que Los carteles en Colombia Estaban molestos con él Y otras cosas más buenas Pero bueno Gabriela Tafur Como Miss Colombia Hizo un buen papel Vi los recortes de prensa Vi los videos Que subían en YouTube De las intervenciones De ella Y debo decir Que también es muy bueno Y gratificante Saber Que personas como ella Apoyan el paro Que personas como ella Buscan dejar una cara amable Del país Y buscan salirle al paso A chistes Pendejos Como el tema narco ¿No? Chistes Quienes hemos salido O quienes han ido Al exterior Sabrán muchas veces Que no falta El que se quiera Dar de gracioso A hacer que se soplan La nariz A preguntar por Pablo Escobar A preguntar ¿Qué hizo uno ya a Merca? Cosas de esas Porque sencillamente Es la imagen Que desde acá Se emite Vemos con orgullo Series como Narcos Vemos con orgullo Series como La de Pablo Escobar Por ejemplo Curiosamente Ya sabemos Quien es el protagonista Y cuáles son sus posturas Andrés Parra Pero por ejemplo Lo mismo Robinson Díaz Que en sí Él tuvo Y ha obtenido Fama internacional Haciendo Del cabo Entonces O sea Es un poquito contradictorio Pero esa es la imagen Que estamos dando De Colombia Y ya salió María Fernanda Acabala Decir que esto es culpa De Gustavo Bolívar Y de los libretistas Que sacan Narconovelas Pero yo no he visto Una postura Por parte De este gobierno Que dice Que está luchando Férramente Contra el narcotráfico Que es el principal Plagelo que tenemos En Colombia Fijar una postura Y decir Por favor De Colombia No imitamos Y no hagamos Vanaglorias Ni adulaciones Al tema narcotráfico No Alemania lo ha hecho Con el tema nazi Acá en Colombia ¿Por qué no? Con el tema narco Sí Cualquier tipo de apología Al nazismo En Alemania Ya es delito Y para la cárcel Aquí en Colombia Cada Una época De que seguían Seguidos Serios narcos Y todo el mundo feliz Uy Se acabó El cartel De los sapos Y llegó las muñecas Acá las mafias Uy qué chimba Uy que el Pablo Escobar Ah que los tres caínes Que también Le dieron palo Al entonces libretista Ahora senador Gustavo Bolívar Y que en esa época Les caía Ahí sí el uribismo Le caía muy bien Julián Román Y para qué época Julián Román Se tomó esa foto Con Duque Porque los perfiles Uribistas Andan rotando No sé Pero parece que fue Antes de que fuera presidente De los dos Abrazados Toteados Por no decir otra palabra De la risa Y como si fueran Los grandes mejores amigos Quién sabe Pero igual como Pero bueno Descontextualizan Una foto Entonces Si Si lograron Descontextualizar Varias fotos Yo lo miro Yo lo miro Por el lado amable Y digo Bueno Si en su momento Julián Román Sentía alguna simpatía Por Duque y todo Pues hoy tiene La gallardía Y la coherencia Plantar cara Y decir No Hoy estoy en desacuerdo Con Duque Todo el mundo Puede cambiar de opinión Lo mejor es que se haga Siempre de forma honesta Y de forma fundamentada Claro Como pasó también Con la reina Esta Gabriela Que por ahí Usted le descubrió Un trino De que Ella apoyaba a Duque Pero que tenía Su vaina Porque Duque se valió Con Uribe Entonces ¿A qué lleva Todo esto? ¿A qué es que Los que están saliendo A marchar No es que sean Ni pagos por Petro Ni pagos por el Foro Sao Pablo Sino También hay Lo que uno lee Y lo que uno habla Con muchas personas Gente Que votó por Duque Pero que hoy Se siente defraudada Gente que votó Por Duque Y lo hizo a través Del miedo De la desinformación O que sencillamente Se arrepienten De haberlo hecho Así como mucha gente También se arrepintió En su momento De haber votado Por Peñalos Entonces Es normal Que hayan personas Que cambien Un punto de vista Es normal Reconocer los errores Y más bien Pienso yo Y digo yo En vez de atacar A esas personas Y decirle Ah pero usted Si ve Usted si antes Apoyaba a Duque Y ahora ya no Entonces ¿Con qué coherencia Nos viene a apoyar El paro? No Al contrario Es decir Bueno Usted se dio cuenta Que se equivocó La mejor forma De resarcir Es apoyando el paro Porque es que Al fin y al cabo Todos Todos por igual Somos responsables De igual medida En la forma En que votamos Porque al fin y al cabo Quienes llegan al poder No llegan por obra y gracia Llegan por el voto Que se les da Así es Ahí está la situación Bueno A ver si hay nuevos Comentarios acá En el podcast Ah bueno Todavía no Pasemos al segundo punto Pues La carta de Uribito Arias A Julián Román Ya que lo mencionó Salió 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 en una foto Todo calvo Todo triste Inspirando lástima Uribito Arias Y le envió Una carta Contra Julián Román ¿Por qué Contra él? Vaya uno a saber Dice que no Que no es el delincuente Que 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 lo pinta Mucha gente Que Que él ha sido víctima De persecución política Y bueno Todo el mismo cuento Para justificar Precisamente Ese adefesio De la ley Andrés Felipe Ares Y me produce Mucha risa Es lo último Que cita Freddy Mercury Entonces La extrema derecha Escucha Queen Julián Román Le respondió Dijo Hombre pues Debería haber sentido Lástima No por lo Que le dijo Sobre Sobre El mismo Arias Sino que debería Haber sentido Lástima De haber sentido Como Como esa vaina De De haberle robado Subsidios A los campesinos Pobres Entonces Fue una Respuesta Genial Y que también Lo hizo En aras De distraer En todo el marco Del paro Precisamente Como son Personalidades Públicas Que han apoyado El paro Para concentrar Todo el ataque A ellos Y ridiculizarlos Y atacarlos Y estigmatizar Así como con Adriana Lucía Eso es una Pura estrategia Uribestia De desmoralización Pero tampoco Les funcionó Así como no les funcionó Contra Adriana Lucía Que a todas estas Va a denunciar Apolo Polo Se nos olvidó Contar eso Bien Lo dijo bien Denunciar Es que hay gente Que está diciendo Demandar No demandar La que se equivocó La que se equivocó Fue Adriana Lucía Yo puse en Twitter Demándelo Y después llegó una chica Que como es abogada Me regañó No, no es demanda Es denuncia Yo bueno Está bien No me regañe Denuncia No, no Yo lo continuo Los delitos Son los que se denuncian Y eso ya lo hemos dicho Muchas veces En este podcast Don Javier Por favor Usted todo en un administrador Público Hecho y derecho No se quede callado O es Led Sluthor Medios de comunicación Andrés Felipe Arias Es el mandela colombiano Y era el presidencial Y era el que tenía Que haber continuado Y el coeficiente más alto Que Einstein Y que tenía que continuar Con el legado De De Álvaro Vive en la presidencia ¿No? De esto que Primero Decir dos cosas Lo primero es Andrés Felipe Arias Hoy Es condenado Se le comprobó un delito Y se le condenó A 17 años Y hoy está pagando Esa condena Es una condena Debidamente ejecutoriada Revisada Recontra revisada Incluso hasta Por la justicia norteamericana Porque recordemos Que le estaba ya fugado Y fue la justicia norteamericana Después de un proceso De que se llevó En debida forma Allá en la Florida Determinaron Que Las solicitudes Por parte de la justicia colombiana Eran más que válidas Y que por ende Tenía que Devolverse al país Deportado Entonces Que yo sepa Ni la justicia colombiana Está comprada Ni por Petro Ni por el narcotráfico Ni por la guerrilla Ni por la izquierda Ni mucho menos por Santos Y tampoco Pues también Sería un despropósito Decir que La justicia norteamericana También está financiada Por el castrochais Y cosas así Porque es que A eso es lo que Están recurriendo Los uribistas Segundo Están buscando Generar lástima Y eso no se debe hacer No es siempre Ser respetuoso De las leyes Una de las promesas Y una de las campañas Que hacía Iván Duque El año pasado Era que Iban a revisar El caso Andrés Felipe Arias Y luchar por él Para que se quede En Estados Unidos Estando en el gobierno Siendo ya presidente Poco o nada Podía hacer él Le tocaba cumplir La ley Y harto Que sí le cayeron Los uribistas A su canciller A Duque Que por qué No detenía La solicitud Y la petición De extradición De Andrés Felipe Arias No lo podía hacer Porque era una petición Por parte de la justicia Y el ejecutivo No se puede meter En los temas judiciales Así de sencillo Entonces tampoco Se le podía hacer más Tercero Está el tema De la ley Andrés Felipe Arias Lo hemos hablado Cada vez que tocamos El tema acá En este podcast A modo de resumen Rápidamente En el año 2018 Salió el acto Legislativo 01 En el que Entre tantas cosas Se reformó La constitución Y se da garantía En virtud De los tratados Internacionales Y en virtud De lo que La corte Constitucional Dijo La corte Constitucional Es buena Para los juridistas Que debería Existir Segunda instancia Para los aforados En Colombia Rápidamente ¿Quiénes son Los aforados En Colombia? Presidente Ministro Esto es En la rama Ejecutiva Congresistas Rama legislativa Magistrados De altas cortes Rama judicial Y el fiscal ¿No? Ahí es Esos son los aforados Procuraduría También Todas las cosas ¿No? Porque son los altos cargos Porque el estado Es horizontal En su nivel jerárquico Ninguna de las tres ramas Está por encima de la otra Sino que todas están Por igual ¿Qué pasaba? Que el juez natural De los ministros Y los congresistas Son los nueve magistrados De la sala penal De la corte suprema De justicia Entonces se asumía Que un aforado No iba a tener Un solo juez Sino nueve Quienes le iban a conocer Su caso Y iban a fallar En derecho Eso fue lo que pasó Con Andrés Felipe Arias Tuvo un proceso En donde nueve magistrados Conocieron de ese caso Y esos nueve En mayorías Decidieron Que debería ser condenado A diecisiete años Encontrándolo culpable Ahí está Pero bueno Entonces se habla De una segunda instancia La corte constitucional Se lo dijo Bueno, la segunda instancia Se va a crear Pero esta debe ser Dentro de un mismo órgano Dentro de la misma Corte Suprema Porque es que La corte suprema Sigue siendo el juez natural Entonces va a haber Un fallo De primera instancia Y una segunda instancia La cuestión El quit del asunto Es que con la ley Andrés Felipe Arias Está buscando Que esta Que este acto legislativo Sea Retroactivo Para todos los que Se han sido condenados En los últimos Creo que veinte años Está la petición Está el proyecto De ley Y obviamente Esto cobija No solo Andrés Felipe Arias Cobija Todos los condenados Por corrupción Por parte de la Corte Suprema De Justicia De cambio radical Por eso Vargas Lleras Está ahí Apoyando Y apoyando El tema Para que salga Avante esta ley Los del partido Liberal Por eso está César Gaviria Muy amigo de Duque Y apoyando el tema También está Partido de la U Ñuñuñuelías Musas Todas las cosas Entonces Y barreras para abajo Están apoyando Este tema De la ley Entonces Ya entendemos Y ya vemos un poquitico Mejor el panorama El por qué Estos partidos Que se sigan llamar Amigos de la Paz O que muy hábilmente Dieron No vamos a hacer oposición Pero sí vamos a ser independientes O sea que en algunas cosas Apoyaremos En otras no En este caso Le están metiendo Toda La planadora Para que A pupitrazo limpio Se apruebe Esta ley Entonces Para que se den cuenta Por quién es que No hay que votar Y bueno Esperemos que esa vaina Se caiga Porque ya pasó El primer debate Y bueno Tengo comentarios Resistir Canadá Dice Ustedes tienen una cuenta En Instagram Para ayudarles a compartir Un abrazo Nuestra cuenta En Instagram Es arroba Humana por el mundo Claro que sí Nosotros en Instagram Estamos en arroba Pues la verdad También nos puede buscar Igualito así como Como estamos en Twitter Estamos en Instagram Estamos en Facebook Estamos en YouTube En iTunes En todo lado Nos puede buscar Por pues la verdad Ahí estamos Y ahí también Nos puede replicar Y escuchar Muchas gracias Por el comentario Bueno Bueno Javier Pero este tercer punto Y vamos a corte musical Porque Después de este Viene el cuarto punto Que va a ser un poquito Álgido Porque está Perdón ¿Ya me escucha? Ya Ya ahora sí Hay que activar el micrófono No 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 Hay un error acá De la señal en vivo Ya Bueno Vamos aquí con el tercer punto Y después sí El corte musical Porque el punto que sigue Va a ser un poquito Álgido Pero ya es dentro Del seno De los que apoyan El paro Y los que organizan El paro Porque hay una pelea Hay temas que toca Pues comentarle Esperar a ver Que se solucione eso Pero antes Vamos a hablar De lo que pasó En el plantón En el aeropuerto El Dorado El día sábado Unas personas Muchos de ellos Menores de edad Realizaron un plantón Pacífico En el aeropuerto El Dorado Su único delito Fue sacar una pancarta En diferentes idiomas En especial en inglés Diciendo que bueno Que la situación en Colombia No estaba bien Ni nada No obstaculizaron viajeros No colapsaron la seguridad Del aeropuerto No pasó así Nada terrible Pero para el gobierno Iván Duque Si una cacerola es subversiva Un letrero en inglés En el aeropuerto Es el doble subversivo Y todas estas personas Fueron agredidas De la noche a la mañana Llegó Eso es lo que me da mucha risa Llegó más rápido el ESMAD Que los vuelos de Avianca Al aeropuerto El Dorado Y eso se generó un caos En el aeropuerto Solo por unas cuantas personas Que estaban simplemente Protestando pacíficamente Y en silencio Porque no estaban ni gritando Simplemente Pusieron ahí el letrero Para que todo el mundo lo viera Simplemente Por hacer eso La policía Arrestó A muchas personas También arrestaron A unos periodistas Que estaban cubriendo La detención De los que estaban Protestando pacíficamente O sea Un abuso De autoridad brutal Por parte de policías Policías no identificados Sin el número O sea Estos ñeros Miserables Asesinos de verde Tras del hecho No se identifican Porque eso es la policía nacional Unos ñeros de verde Miserables Y afortunadamente Y afortunadamente Ya pues en el transcurso Del día sábado Fueron dejados En libertad Tanto los menores de edad Como los que estaban ahí Ya pues mayores de edad Fueron dejados En libertad Sobre todo Se hizo muy notorio El video De dos muchachas Que resulta que Una de ellas es sueca Profesora de la Rosario Y la otra también La otra muchacha No tengo entendido Que era sueca No sé Le cuento Profesora de la Rosario Y la otra Si también es profesora Universitaria También Esa es y colombiana Fue también Detenida por La policía Pero ya más tarde Fueron dejadas En libertad Entonces Abuso de autoridad Por parte de la policía Creo Lo que les dije Al principio del podcast En el salitre Se repitió lo mismo Y fueron detenidos Creo que también Hoy iban a hacer Nuevo plantón Y la policía Estaba Súper 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 Autoritaria Mirando quién iba a entrar Quién no iba a entrar Al aeropuerto El Dorado Requisando que no tuvieran Letreros Cacerolas Cosas así Y pidiéndoles A la entrada La mismísima entrada Del aeropuerto Y es que pidiendo Pasaporte Y etiquetas A ver si es que De verdad Uno venía a entrar A viajar O hacer qué carajos Señor Recordemos que Para los uribistas Suecia Bélgica Holanda Los países escandinavos En el norte de Europa Son países Castrochavistas Son países socialistas Ellos para ellos El estado de bienestar Es algo malo Ahí en el chat En Telegram Coloque el enlace De Pues la verdad Y aquí ya estamos Sigiendo a A Humana por el mundo De resistencia Ya lo estamos siguiendo Entonces para que Para que también Quienes nos quieran Seguir en Instagram Ahí estamos Yo le quiero preguntar Algo don Javier Las imágenes Que rondaron Tanto videos Como fotos En donde se ven Policías Del ESMAD Con sus uniformes Subiendo escaleras Caminando Dentro del aeropuerto A usted Que le recuerda A usted Que se le vino A la cabeza Viendo eso No pues Una dictadura Como Chile Cuando tenía Pinochet Como No sé No sé Qué más Así Una dictadura Ni en Venezuela Hacen eso Por eso no nombro A Venezuela En Venezuela En Venezuela Termino En Venezuela Cuando Guaidó Volvió al país Después de ese Concierto de mierda Que fracasó Y se puso A rondar Toda parte De Sudamérica Con El avión Colombiano Pagado Por los colombianos Cuando volvió A Venezuela No hubo Un escuadrón Así Tipo Esmad Esperando a Guaidó Para ser detenido ¿No? Entró Como si nada La gente lo recibió Al fin y al cabo Al fin y al cabo Dentro de Venezuela Él tiene un cargo Que es el presidente De la asamblea ¿No? Ajá Y no Y es por lo de la asamblea ¿No? Porque se ha autoproclamado Aunque también Parece que está teniendo Las horas contadas Y se le va a acabar La presidencia imaginaria Ya lo quieren derrocar Sus propios Salidas Le quieren hacer Pero por escándalos De corrupción Su golpe Su golpe de estado Ficticio ¿Cómo llamar eso? Le van a hacer Sí Le van a hacer Un golpe de estado Ficticio A un presidente Ficticio Las cosas como son Lo van a derrocar Un golpe Un golpe de estado Autoproclamado Un golpe de estado Un autoproclamado Un golpe de estado Ahí está Qué mejor definición Que es Pero recordemos Que el circo La oposición venezolana Es porque Todo el dinero Que le ha destinado A agencias Y gobiernos Y creo que Colombia también Se la han parrandeado En drogas En prostitutas Y en alcohol Lo dijo el embajador Que Guaidó Destituyó Que es el embajador Que era de aquí De Colombia Un señor Tapi Pero bueno El mismo Que dijo Que cuando Que muchos De los inmigrantes Venezolanos Que supuestamente Huyeron Ni que tocaba Ayudarlos Cuando ahí Si salían A Digamos Hacer desmanes O cosas así Ay no Esos son chavistas Infiltrados Ya pues Pero bueno No nos desviemos Del tema Que yo le iba a hacer Una pregunta A don Javier Y de paso A quienes nos están Escuchando A ver Ahora sí Dígame la pregunta ¿Qué peligroso Qué terrorismo Puede tener Que dos personas O tres O cuatro personas Estén paradas En silencio Con unas pancartas Algunas escritas En inglés Otras en español Ninguno Ninguno Yo no veo El peligro Es que acaso Se metieron En donde En la pista Aterrizaje Despegaje De donde despegan Despegaje De donde despegan Si no Nada Pues pregunto yo O sea Yo creo que Casi todos Hemos ido Alguna vez Al aeropuerto El Dorado Al nuevo aeropuerto Y uno se dará cuenta Que eso Hasta incluso Parece más Un centro comercial En algunas partes Y que uno Se puede parar En un ladito Y nada Uno va a torpedar A la gente Que ellos sepan Ahí se pasó Inmigración Por ejemplo Por ejemplo Y que hicieron Un bloqueo En las cintas Para que la gente Sacara sus maletas O que se yo No, nada Están en la parte Que es de libre acceso Con unos avisos Entonces Para que De forma desproporcionada Mandaran a toda Esa gente Del ESMAD Armados Con sus Con sus trajes Sus armaduras Sus trajes Robocop Todas esas cosas A controlar La situación Antes no mandaron El ejército Por ejemplo Antes no mandaron El ejército Y la policía Todas esas Diciendo que habían Puesto en peligro La seguridad aérea Del país Ellos Ellos De esa forma Tan desproporcionada Como atendieron Este caso Les aseguro Que si generaron Miedo Si generaron Pánico En las personas Que llegaban Al aeropuerto Entre esas Colombianos Y como turistas Extranjeros Eso si generó Pánico Eso si generó Miedo En cambio Que si uno ve Esas cuatro personas Ahí con sus pancartas Con sus avisos Es más Mucha gente Está pasando De afán Porque los va a dejar El avión O sencillamente Cuando uno llega Uno lo que menos Quiere es estar Más tiempo El de avión En el aeropuerto Uno quiere coger El carro E irse En el taxi Lo que sea Irse Les aseguro Que para muchas Personas pasaron Desapercibidas Estas personas Que estaban Con esas Poner las pancartas Ahí Con esos avisos Pero llegó A la policía Paralizaron Todo Eso si generó Pánico Muestra De lo que es La incompetencia Tanto el Alcalde Peñalosa Como el presidente Duque Entonces que De formas Proporcionadas Ellos están Haciendo Supongamos La analogía Como si quiseran Matar un zancudo Con una escopeta Buena analogía Pero si señor Estuvo terrible La cosa Atropellos Y no solamente Contra quienes Se manifestaban Con quienes Se manifestaban Perdón Sino con Periodistas Muchachos Jóvenes Periodistas Que estaban Cubriendo La protesta Pacífica Contra El gobierno Del subpresidente Iván Duque Contra la dictadura Y porque hay que decirlo Colombia está en dictadura Si no les gusta Algunos la palabra Pero si Colombia Para mi ahorita Está en dictadura Y Contra la policía Nacional Que ha sido Como el brazo Armado Y represor Contra quienes Se manifiestan Y miren Hasta matando Han matado Y aun así No han logrado Que el paro Afloje Sigan diciendo Que es que Ya no va gente Sigan diciendo Que ya un poquito Apoyan el paro O sigan diciendo Estupideces Que simplemente Quedan Como un Taracero Hay que decir Las cosas Como son Lo otro que iba a decir Bueno Se me olvidó Iba a decir otra cosa Aquí al respecto Ah bueno Ahora lo saludan Don Javier Termino Termino El uribista Como es multitax Sabe de Sabe de Criminalística Y de Medicina legal Saben de economía Tanto que quiebran Las empresas A la semana Abierta Ahora saben De seguridad Aérea Terrible Definitivamente Ah y saben De música Y saben De premios Grammy Osea yo estoy Aterrado Y arreinados Lo multitax Y de peinados No eso si Eso si Todos los sabios Y por haber Estoy aterrado Lo multitax Que son estos Desgraciados Osea de verdad Mañana van a saber De Ingeniería Aeroespacial Que se yo Acá Al chat De mi speaker Colombia Humana Nos escribí Saludos Desde Londres Inglaterra Ah que bonito Estar en Londres Yo ya que tuve El gusto De conocerla Hace pocos Hace como un mes Y medio Estuve por allá Y recuerdo Mucho haber visto Los buses rojos De dos pisos Marca Volvo Pero con la sorpresa Que son eléctricos Mientras que acá Tenemos buses rojos No de dos pisos Sino vio articulados Marca Volvo También Pero no son eléctricos Porque es que acá en Bogotá Contratar eléctrico Es pecado No es sexy Imagínese Bueno Con que más seguimos Don Javier Vamos con pausa musical Porque se nos alargó Aquí el podcast Tenemos que hablar rápido La verdad La música de diciembre Se viene Un escándalo Que hay aquí Con el Moir Que acá Pues hay que saludar A dos personas Del grupo Que están como Preocupadas por eso Pero Son dos versiones Los del Moir Ya dijeron que no Que eso es mentira Que quienes han estado En las reuniones Del paro y todo Y son personas Que de verdad Yo sí Creo que sí Han estado ahí Son fuentes Fideignes Han dicho que sí Que el Moir Está haciendo otra vez De las suyas Vamos a hablar De bueno De la rendición De cuentas de Peñalosa El nombramiento De Luis Ernesto Gómez Como secretario De gobierno Que sacan pecho Por lo del IDH Pero Colombia No es que esté muy bien Que digamos En índice del desarrollo humano Ni este indicador Gini Mejor dicho Y ya Tema deportivo Que también hay mucha cosa Que se supone Una noticia tenaz De un soborno A unos miembros De la fe de fútbol Entre Ah bueno Y es lo que pasó En la final Con el América campeón De este segundo semestre Contra el Junior de Barranquilla Bueno Vámonos Tengo un comentario Perdón un momentico Tengo un comentario Modo de pregunta Que nos hacen Listo Tenemos que resolver Y pasamos al corte musical Don Carlos Nos escribe en el chat En explique Las docentes De la Universidad Rosario Detenidas en el aeropuerto Son Soledad María Granados Y Emilia Frost Sueca Don Andrés Pregunta El aeropuerto Es un sitio público Con administración privada Entonces tiene prohibiciones Excluyendo periodistas Porque el día que murió El señor estadounidense Policía y nadie acudió En su ayuda Y la demora Para prestarle Primeros auxilios Fue terrible No, lo que pasa Es que El aeropuerto El Dorazo Es un sitio público Y recordemos Que con el paro Que hubo De pilotos de Avianca Se decretó Que El servicio aéreo Es un servicio público Entonces con más veras aún El aeropuerto Como tal Es un sitio público Lo que pasa Es que el gobierno Santos Lo entregó En concesión A OPAIN Que es el administrador Del aeropuerto Del Dorado Quien es una entidad Privada Pero que está Ejerciendo funciones públicas Haga de cuenta Una carretera Haga de cuenta Una EPS Cualquier cosa de estas Son periodos Ejerciendo funciones públicas A través de una concesión Eso no quiere decir Que no puedan haber Ni presencia de policía Ni de ejército En dado caso Que se requiera Y demás Y mucho menos Pues Para médicos Primero Con la persona De Estados Unidos Que falleció La queja Y la demora Y lo dijimos En este podcast Fue porque No hubo Debida atención Por parte De los protocolos De primeros auxilios Del aeropuerto Entonces tanto Que sacan diciendo Que es que El aeropuerto Del Dorado Es el mejor aeropuerto Y el más grande Y el más bonito Y el más eficaz De toda Latinoamérica Y el más moderno De los últimos aeropuertos Del mundo Y otras cosas más Pues pasa lo que pasó Que se murió una persona Que tuvo Tuvo un percance médico Y sencillamente No gozó De la atención De vida Lo de Estas personas Que estaban protestando Si la policía Puede hacer presencia Obviamente Pero eso no quiere decir Que lo tengan que hacer De forma desmedida Y tampoco quiere decir Que porque Lo está manejando Para ir Entonces Se van a reservar El derecho a admisión No Tampoco Porque es un sitio público Es un servicio público Que se está prestando ahí Que lo administra un privado Es otra cosa Pero entre la concesión No puede haber el tema De decir Que si puede hacer presencia O no la policía Y demás De hecho Es normal uno ver policías Antes de inmigración O antes de pasar Los controles de seguridad Ya sean vuelos nacionales O internacionales Como después Entonces Ahí está la cuestión Lo que pasa es que El uribismo Y me consta Si empezaron Al Víctor A decir Que como era Un establecimiento Privado Entonces Que Opaín Los podía haber echado Y Opaín Todas esas cosas No No nos debemos Meter esas falsas noticias Con tal de justificar Las ideas y argumentos Que puedan sacar Los uribistas Para Sencillamente Condenar El hecho De que hubieran Unas personas Protestando En forma pacífica Y Aplaudir Pues las actuaciones Por parte de la policía Que ya Ya la hemos comentado Al detalle Bueno Don Javier Perdón me extendí un poquito En esto Pero ahora sí Ahora sí Pues la verdad La música De diciembre Ahí va El ron de vinola Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Ahí también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Porque me gusta, me gusta Ahí también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de mi Lola ¡Uepa! Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca Viéndola por debaquito, ay como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca Viéndola por debaquito, ay como me gusta, me gusta, me gusta el ron de mi Lola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de mi Lola Bueno, mientras suena el ron de mi Lola de Buitraguito, Don Andrés Listo, retomemos Imagínense que hubo un escándalo este fin de semana y fue tendencia El Moir El movimiento que lidera Jorge Enrique Robledo, senador por el Polo Democrático Movimiento que tiene coaptado el polo, ¿no? Y que tiene coaptado el polo solo para esa secta Porque es una secta Hay que decir las cosas como son Bueno, ¿cómo fue la pelea? Al parecer los grupos estudiantiles que... Que están representados con... Con gente del Moir Por ejemplo, el Acres Que lo lidera esta señorita Jennifer Pedraza Y el otro muchacho, creo que se llama Alejandro Se me escapa el apellido Me disculparán Y otro grupo como la OCE La OCE En reuniones que se habían hecho, por ejemplo, en la Universidad Nacional Habían dicho que... Que no estaban de acuerdo ni con la Guardia Indígena Ni con la Primera Línea Que se creó Ya explicamos en el podcast anterior Que es una Primera Línea Y que consiste en una Primera Línea Que debían desmontar... Que la Guardia Indígena se tenía que ir Y que la Primera Línea tenía que desmontarse Porque eso supuestamente dañaba la protesta Y el paro Que siempre ha sido pacífico Entonces que ellos no estaban de acuerdo Ni con la Primera Línea Ni con la Guardia Indígena Y empezaron a dividir Supuestamente quienes Vieron que eran esas propuestas de esos grupos Del Moir Que empezaron a dividir a la gente A los estudiantes frente al tema del paro Hace poco por aquí vi en Twitter Que la OCE sacó un comunicado Ahí ya lo leí Palabras más, palabras menos Dice que Que es una campaña de desinformación Que ellos en ningún momento propusieron Que se fuera a la Guardia Indígena Y que ellos tampoco estaban en contra De la Primera Línea Y que Eso es una campaña de desinformación Toda en aras de dividir al paro Y que pues deberían concentrarse En lo importante que es Atacar Las medidas impopulares Del subpresidente Iván Duque Palabras más, palabras menos Era lo que decía el comunicado Que sacó la OCE Claro, eso trajo disgustos En varios sectores que están apoyando el paro Hasta Políticos se manifestaron Gustavo Petro se manifestó Hoy en Blue Radio O sea Me disculpan Pero cómo será tan malo el Moir Que tiene un asiento en Blue Radio Con Aurelio Suárez Aprovechando Blue Radio Y atacó a Gustavo Petro Diciendo que era el que está armando Cizaña con esto de que hay Que el Moir supuestamente estaba Dañando y desviando El paro y demás cosas Y en fin Es una pelea que bueno grave Pero de todas formas Yo Hay antecedentes en el cual El Moir si ha Vendido paros Y ha Dañado movimientos Precisamente en contra de Medidas impopulares Y bueno Yo lo único que puedo decir acá Es que Ojalá Esta vaina no se dañe Y que nadie llegue con cizaña Sea el que sea A dañar Esto En especial los del Moir Que ya han tenido antecedentes Y pues no se me haga extraño Que esas propuestas Hayan salido de estas personas Lo segundo es que también Han sido muy criticados Porque Muchos han dicho que Los líderes estudiantiles Como Jennifer Pedraza Hace poco Revista Semana Entregó premios A los líderes del año Pues ellos ganaron Movimiento de ella O ella fue la que ganó Un premio en semana Salieron criticados Porque supuestamente Estaban Aprovechando su liderazgo Estudiantil Para Hacer farándula Don Andrés Hay algo chistoso Y es que Las voces que han salido A defender El tema del Moir El tema de Robledo Del Polo Y así Son las mismas Que hace unas semanas Atrás decían Que no politicien El paro Que el paro No tiene dueños Que el paro No es de Petro Que el paro No es de La Colombia Humana Que el paro Se opone A muchas cosas En eso tienen Toda la razón Pero que también Lo apliquen A la hora de decir Que Ahora que los del Moir Son los representantes Del paro Pues porque no Que se ganaron Una elección democrática Pero eso fue internamente Para defender uno De los tantos puntos Que tiene el paro Porque es que Al fin y al cabo El paro No es una sola idea No es en representación De un solo movimiento Sino es el descontento Generalizado Frente a varios puntos Y en donde Han concluido Se han reunido Diferentes gremios Diferentes grupos De personas De diferentes vertientes Políticas Lo único Y es más Yo sí podría decir Que De todas las personas Cansal Iba a marchar Y a protestar Son Antibrivistas Creería yo Que esa es la única Generalización Que se podría hacer Y eso Y eso pues porque Yo vi a Fajardo Protestando Y no considero Que Fajardo Es un antibrivista Por ejemplo Pero mire Tampoco es tan bueno Hacer una generalización De ese estilo Entonces Que ellos vengan a decir Que ahora sí El paro es de ellos Que los voceros Que se escobieron Son los que representan A todos los del paro No Por ahí no es la cuestión Y eso sí busca Generar divisiones ¿No? Entonces Bueno Yo siempre he pensado Algo sobre el polo Y ahí termino Javier El polo es aquel partido Representado con Robledo Que al igual que los verdes Les gusta hacer una oposición Cómoda Ellos son cómodos Haciéndole oposición Al gobierno de turno Porque sencillamente Con eso Pues obtienen votos Obtienen prensa Obtienen titulares Reconocimiento Fama Respaldo popular Y demás Pero de aquí A que sea una oposición Útil Una oposición Que sirva Pues realmente Miremos lo que pasó Con la marcha estudiantil El año pasado Recién posesionado Duque Algunos líderes Negociaron eso Las bases de las marchas Las bases estudiantiles Se sintieron Y dijeron Esto no nos representa Nos levantaron El paro Y hoy Hoy Están marchando Diciendo que Lo que les habían prometido A esos dichosos líderes Tampoco ni siquiera Les están cumpliendo Un año después Tras que son malos negociadores Se vienen a atribuir Causas Que ni siquiera Son de ellos Entonces Donde Donde el polo Y el Moir Meta sus narices Yo tendría mucho cuidado Porque así como En el tema De la revocatoria Peñalosa Ellos supieron Meterle los suficientes Palos Para que esto Tampoco prosperara Así es Entonces No se vayan A sentir Ofendiditos Pero no se nos haga Raro que los señores Del Moir Salgan con estas Chistes Y bueno Si quieren aportar Aporten bien No dañando las protestas Ni vendiéndoselas Al establecimiento Es que la marcha Es de todos Y así como Se dice No vengan A atribuirse Estas cosas Yo no estoy diciendo Que es que no Politicen la marcha No Es Norman Que se politice Esto es una marcha Política Nos estamos Nos estamos oponiendo Al gobierno actual Al modelo de país Que ellos tienen A lo que representa El uribismo Como tal Pero resulta Que ser antiuribista Es tan Diverso Porque hay distintos Tipos de Antiuribismo Por decirlo así Que lo que se ha visto En estas marchas Es que es capaz De convocar Hasta los artistas Como estuvieron ayer También como las comunidades Indígenas Como los estudiantes Como los docentes En general Entonces No vengamos a meterle Un color político Un solo color Porque no Esta marcha es política Pero no obedece A una única bandera política No sé si me hago entender Así con este Sí Y aplica para todo Sí Aplica para todo Por ejemplo Cuando decían Es que Petro Es el dueño De la marcha Y ya Después cambiaron El discurso Diciendo No es que Ahora el paro Tienes múltiples líderes No solo un líder Al cual le achacaron Empezando Y Petro dijo No 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 Yo apoyo La manifestación Y haré todo lo posible Para apoyar Pero yo en ningún momento He dicho que la marcha Sea mía Como también Lo acusaron De ser el dueño De la cacerola Y de muchas otras cosas Tonterías Que Me van a regañar Por ahí me dijeron En el grupo En Telegram Que yo no estoy Construyendo puentes Es que Es que El partido verde El pueblo Han salido hasta comprar Las que hay que construir Puentes para ¿Cómo es? Para el uribismo Por la paz Construir sobre lo construido No generar odios Se puede Bueno 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 Ya Ya ha cerrado Digamos como esta parte Del paro Pero igual Lo que viene todavía Tiene que ver Con el tema del paro Vamos aquí Como con la sección De temas varios Don Andrés Rápido Primero Ya Claudio López Empezó a nombrar Personas en su gabinete Para empezar El primero de enero El 2020 Y pues no es sorpresa Ya se sabía Que el señor Luis Ernesto Gómez A quien tuvimos en un podcast No sé si nos escucha Creo que ya no nos escucha Un saludo para él De todas formas Luis Ernesto Gómez Ha sido nombrado Como el nuevo Secretario de Gobierno Apenas se posesione Claudio López En el primero de enero Del 2020 Ese nombramiento Era esperado Si ese nombramiento Ya se sabía Eso no era novedad O sea si ganaba ella Ya se sabía Que le iba a ser El secretario de Gobierno De hecho De hecho nosotros Le preguntamos Es que el día El día que tuvimos La entrevista Ese mismo día En horas de la mañana A las 10 de la mañana Había salido Claudio López Y demás Diciendo que ella Iba a ser la candidata De la alianza De centro izquierda Y que por Y por ende Luis Ernesto Retiraba su Su candidatura A la alcaldía Nosotros íbamos a entrevistar Era el candidato Pero terminamos Después entrevistando A uno de los promotores De la campaña Entonces nosotros le dijimos Si usted porque no hace parte De lista del Senado Dijo que no Uno lo vio procedente Que podía buscar Eso, perdón El consejo Me discuso El consejo Que él no lo vio procedente Pero pues que Él quería poderle ayudar A Claudia Desde otras latitudes Desde otros escenarios En este caso Era obvio Una secretaría Y pues algo coherente Con el pasado De él Que él fue Viceministro De Santos Pues ser secretario De gobierno Que es al fin y al cabo El secretario de gobierno Es el equivalente A ser ministro del interior Para el presidente Lo que sí me sorprende Es como El discurso De Luis Ernesto Cambió De la entrevista Que le hicimos A lo que hizo en campaña Y a lo que hoy Representa como Futuro Secretario de gobierno Y es que él decía Y hablaba Que tenía que haber Metro subterrero En Bogotá Y que se tenía que acabar El Transmilenio Y ahora Después en campaña Dicen otra cosa Y seguramente Estando ya En el distrito A partir del 1 de enero Continuarán Construyendo Sobre lo construido Destruyendo Sobre lo destruido Más bien No Esa sí no tiene Chin chin Esa sí no Ah bueno Entonces esa es mía Entonces chin chin Para mí No 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 porque Usted no cobra Derechos de autor Ah no Yo soy ¿Cómo es que se dice? Código abierto Usted es código libre Eso código libre Gracias Código libre Código abierto Ahí con las frases Gracias Muchas gracias Don Andrés Bueno También vale decir Dice que Claudia López Pidió que la cúpula De la policía actual De Bogotá Fuera removida Por los casos de represión Y abusos de autoridad Vamos a ver Nos hacen una pregunta Don Javier Señor Don Camilo En el chat En Spreaker Dice Frente a los nombramientos De Claudia López Tengo una pregunta ¿Ustedes qué opinan Lo que pasa Lo que pasa es que Trata de hacer Pues no sé si No sé si Llamarlo populismo Pero sí Trata de hacer Demagogia O mejor dicho Ganar Ganar adeptos Con esto Decir Wow Qué chévere Vamos a tener Gente joven Pero pues Por votar por gente joven Tenemos a un tipo Como Duque Como presidente Que a todas estas Con Luis Ernesto Don Javier Tuve una controversia En Twitter Porque a Duque Lo llamaban fresco Y a Luis Ernesto También Entonces Y me callaron Todos los activistas Encima y casi me matan Ojalá Ojalá le siga durando La frescura Como secretario De gobierno Los quiero ver Porque tengo ganas De cobrar A pagar Si la embarra A pagar Con la frescura Sí Vamos a ver Ojalá le vaya bien Yo no le estoy diciendo Que le vaya mal Ojalá le vaya bien Pero Sacar pecho Que porque se está Nombrando gente Menor de 40 años Es igual de insulso O tiene el mismo Efecto de decir Que se va a gobernar Con solo mujeres Se va a gobernar Con solo hombres Se va a gobernar Con solo afrodescendientes Con solo comunidad LGBTI No Es que uno no debe buscar Como cualidad única A una persona Por su edad Por su sexo Por su género Por su color de piel Por su origen Por lo que sea No Se debe buscar Es por sus cualidades Por sus actitudes Pero más que todo Por sus aptitudes Porque ojo La corrupción comienza Cuando se nombran personas Que no son idóneas A cargos Que sencillamente O no cuentan Con la experiencia O no cuentan Con los estudios necesarios Vean pues Así es Las cosas como son Bueno Ahora sí Volviendo al tema Del paro Iván Duque Saca pecho Diciendo que Colombia mejoró Su índice de desarrollo Humano Pero no nos cuenta El resto del cuento Es verdad Según el PNUD Que es la organización de las Naciones Unidas Colombia mejora su índice de desarrollo Humano Pero La desigualdad Sigue siendo el principal reto Y le resta puntos Al índice de desarrollo Humano Del país De Colombia Dice que bueno Mejoró Ascendió Colombia tenía un IDH De 0.746 En el 2003 Y subió a 0.761 En el 2018 Ascendió el puesto 95 Al 79 Bueno De aquí al 2018 Entonces Es verdad Mejoraron algunos indicadores Expectativa de vida Años de escolaridad Promedio de escolaridad E ingreso per cápita Pero Bogotá Bogotá no sino Colombia Perdón Sigue siendo Colombia sigue siendo Uno de los países Más desigual Del mundo No solamente Del continente Del mundo Entonces Colombia todavía Tiene mucho retraso En este tema De la desigualdad Muchas personas Continúan Insatisfechas Con sus necesidades Es verdad Que ha habido avances En sectores como Salud Educación Condiciones de vida Pero En el caso de Colombia Falta mucho 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 Para que las desigualdades Bajen Y el tema De desigualdad Y el tema De desigualdad Le tengo algo Dígame Está el tema Ya están Ya están las mesas Listas Para Negociar Lo que se llama El salario mínimo Que siempre se hace Sobre estas épocas Y ojo A esto Hemos venido Escuchando Que cada vez Que le dan voz A Duque En los medios De comunicación Que se llena la boca Diciendo Que Él ha sido El presidente Que más Incremento Le ha dado El salario mínimo En los últimos años Y esto Se lo ha estado Criticando El doctor Londoño En sus editoriales Pero ojo A donde va la Trump Duque saca pecho Diciendo que El incremento Que le hizo el año pasado En el salario mínimo Es el más alto En los últimos 15 años Algo así Y el doctor Londoño Complementa y dice Pero gracias A ese incremento Desmesurado Desmedido Gigantesco Absurdo Es que el desempleo Ha aumentado Entonces que si se quiere Disminuir el desempleo El salario mínimo No tiene que Verse incrementado En mayor medida Les guste o no Ellos tienen que hacer El incremento Del salario mínimo Por encima De los índices De inflación Conforme a la jurisprudencia De la corte constitucional Porque la corte Constitucional Si dijo Es anticonstitucional Que el salario mínimo No se incremente O se baje Y va también En contravía A los tratados Y acuerdos Que Colombia Afirmó Con la OIT Que es la Organización Internacional Del trabajo Teniendo esto Claro El incremento Que van a Que van a Aspirar a hacer Desde el gobierno Va a ser el mínimo De lo mínimo De lo mínimo Bajo la premisa Bajo la premisa Que como en este año Que está terminando Se hizo un incremento Gigantesco Y el desempleo Se disparó Entonces que para Luchar contra el desempleo Y motivar la contratación De más colombianos Hay que hacer Hay que hacer un incremento Paupérrimo Chiquitico Para que el desempleo Disminuye Ahí está la trampa Vea pues Iván Duque dice Que es una victoria De su gobierno Que el incremento O sea La mejora O la supuesta mejora Del índice de desarrollo Humano Cuando pues Se midió Fue hasta 2018 Y pues Gran parte de la medición Serían gobiernos Antes del suyo Entonces Igual No es que haya Cambiado mucho La situación Chile supuestamente Es el mejor país Latinoamericano O sudamericano Del IDH Y mire como está Chile Mire como está Chile Ahí está Mire como está Chile Por ejemplo Supuestamente El país con mejor IDH En toda Latinoamérica Para que vean Que pues El hecho de tener Mejores indicadores No es que se vea Como tan bien reflejado En la realidad Uno desearía Que fueran Coherentes las cosas Pero como veo No se da tan así No se da tan así Colombia humana Desde Londres Nos deja este comentario En el chat Del Spreaker Con el hashtag Exigimos al Congreso Y pone siete puntos Se los vale rápidamente Don Javier Ahora usted Con cuáles está de acuerdo Y con cuáles no Primero Representar al pueblo No a grupos económicos Sí Segundo Cobrar por sesión Así lo hacen en el Consejo Tercero No aprobar la reforma tributaria Se espera que sí Que no la aprueben Cuarto Devolver 16 curules A las víctimas En eso está Y Roy Barreras Puso tutelado Vamos a ver Cómo le va Quinto No tramite Más proyectos Que hagan Trizas la paz O sea No tramite O no tramitar Más proyectos Que hagan Trizas la paz Se espera que así sea Sexto Hundir la ley Andrés Felipe Arias Se espera que sí También la hunda Séptimo Escuchar la marcha Claro Esa es la idea Que la vez que Escuchen a la gente No la están escuchando Y esto último Esto último es importante Porque al fin y al cabo Estamos en una democracia Que es participativa Participamos con el voto También con las marchas Con los cabildos Con las acciones populares Los mecanismos de participación ciudadana Pero también es una democracia Representativa En donde Se eligen Unos representantes A la cámara Que van por Departamentos Y también como unos senadores Que van a nivel nacional Para que no representen En el congreso Y se realizan ahí Los debidos debates Controles políticos Iniciativas legislativas Actos legislativos Y demás El doctor Londoño Hoy En su programa La hora de la verdad Como la semana pasada Ha estado diciendo Que los de las marchas Quieren desconocer Al congreso Entonces que para qué Le estamos pagando Todos esos congresistas Y tú que tienes que gobernar Es con los marchantes Y no con los del congreso Que el congreso Para eso lo eligieron Democráticamente Y que la gente Tiene que quedarse Calladita con eso Y hablando Por ejemplo Del concierto de ayer De los artistas Decía entonces Que Desde cuando Una cantante Como Adriana Lucía O otros actores Conocen de política Saben de economía Y demás cuestiones Que ellos A razón de que Van a venir a hablar de eso Y a desconocer El congreso De la república En parte Tienes razón Pero al contrario En el sentido Que es el congreso Quien tiene que escuchar A quienes están marchando Y no estar A pupitrazo limpio Aprobando leyes Con las cuales La gente Nos incluimos Don Javier Estamos saliendo Marchar Sí señor Don Andrés Sí don Javier Entonces Bueno Es que se ha perdido No 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 Aquí estoy Aquí estoy Acá me dicen Que en el comunicado De la OCE También le echan La culpa a Pedro Definitivamente El mohir No deja de ser mohir Don Carlo Dice en el chat De Nesfri Que hace poco Fueron liberados Los jóvenes En el terminal Salitre Por portar avisos Alusivos Al paro nacional Estuvieron Con la CPT Fuente Aranda Y contaron Que se encuentran Detenidas otras Tres personas En el aeropuerto Fuente Medio Arroba De pasillo Dio en el piso Col Sí Ah sí Un llamado Un llamado Al respeto De los derechos humanos Y a manifestarse Pacíficamente Esto Trascendido Internacionalmente Las imágenes Del dorado Las imágenes De las detenciones Como las imágenes De la marcha Ayer Multitudinaria Con los artistas Han trascendido Internacionalmente Que los medios Colombianos No lo muestran Es otra cosa Es ahí la importancia De hacer el apagón De medios Al fin y al cabo Medios como Caracol Como RCN Dependen del rating Qué bonito sería En palabras de Peñalosa Qué maravilloso sería Que se apoyaran Medios Pues modestia Aparte Como post La verdad Que nosotros Sí A diferencia De Caracol Y RCN De la W Blue Radio Y todas Estas emisoras No dependemos Del rating Para funcionar Para opinar Libremente Y afortunadamente Y gracias a las redes sociales Es que las personas Se han visto Y se han dado Por enterados De casos Tan absurdos Como El que La misma policía Estaba llevando vándalos Para que hicieran El amaguis Que se iban a meter A conjuntos cerrados Supuestamente A saquilar Porque la prensa Mostraba otra cosa Las redes sociales Desenmascaró la prensa Y la prensa No tuvo que otra Que mostrar A decir las imágenes Que eran virales En Twitter Facebook Y demás redes sociales Don Javier Sí señor Y aquí viendo redes A propósito Es tendencia Número uno No más Blue Radio A raíz de lo que pasó Esta mañana Ya les comenté Que una periodista Paola Ochoa Creo que se llama Se puso a decir Que se puso a decir Que quienes están Marchando Eran financiados Por el narcotráfico Ya dije que Que una vez Cuando entrevistaron A Petro Cuando le hizo Réplica a Duque Cuando Duque Llamó a Petro Pirómano Y que pues Petro Ahí aprovechó Y peinó a todos A todos los de Blue Radio Esta señora También se puso a decir Que las protestas En Chile Estaban financiadas Por brisas bolivarianas Y el comunismo Y que no sé qué más Entonces Sí Es hora de pasarle Factura A la desinformación De los medios Ninguno se salva Semana ha sido un asco Caracol Ni se diga Por ahí Diego Alvira Ha salido Juan Diego Alvira Ha salido mal librado Cuando entrevista a personas A propósito del paro RCN pues No le podemos pedir nada A un medio uribista Como RCN Y ahora Blue Radio Lo mismo Julito La W Mejor dicho Ya como que la gente También está despertando Y se está dando cuenta Que muchos periodistas Pseudo periodistas En realidad Y muchos medios De comunicación De desinformación Más bien No están cubriendo Bien el paro Yo creo que el único Que sale bien librado Porque ha intentado Ser equilibrado Y me extraña Por el dueño Es City TV Hay que decir Las cosas como son City TV Ha sido el único Medio de comunicación Medio equilibrado Al momento De ocurrir el paro Más que todo en Bogotá Porque pues es un canal Aquí de la ciudad de Bogotá Entonces Eh Mal Pero yo le digo algo Sobre eso Mal Todos mal Todos también han pescado Un río revuelto Y les ha ido mal Recordemos lo que pasó Con Salud Hernández Cuando se fue al hospital San Ignacio Que la insultaron Mientras agonizaba a Dylan Si es que estaba agonizando Porque eso fue el día Después Del disparo Del policía Cubillos Capitán Cubillos Agente de Les Mata Eh Mire lo de Paola Ochoa Mire lo de Néstor Morales Felipe Zuleta Mire El horror de RCN Noticias Metiendo miedo Con los de primera línea Mire Caracol Con Juan Diego Elvira Ayer diciendo Que era un concierto Por La Paz O sea De verdad Ya se dan garra De lo Ya se están dando garra Desinformando Ya pues Si no es por redes Baila Mucha gente engañada Señor De lo de City TV ¿Qué pasa? Ellos sí Han estado mostrando Las marchas Han estado haciendo Una transmisión Continua Constante Cada vez que hay Movilizaciones en las calles En Bogotá Porque ellos son Un medio netamente bogotano Pero pues se transmite Eh A nivel nacional Pero creo yo Que es a través de los canales De televisión Eh Paga ¿no? O sea Televisión libre Solo Bogotá Y lo que alcance La señal En la sábana Pero ¿Qué pasa con esto? Y esto es un tema Netamente De marketing Al ser el único Medio que está Dando una transmisión Constante Y mostrando Lo que sucede Y denuncias Obviamente se está Ganando el cariño Y la aceptación De muchas personas Que les están dando Cada vez más rating Entonces Al tener más rating Pues están facturando más Eso no quiere decir Que la casa matriz Este de acuerdo No con las marchas Ojo Y tampoco es que Hay que salir a agradecer Ay CTTV Gracias No CTTV solo está Aprovechando una coyuntura Para Poder facturar más Tener más publicidad Y obviamente A cubrir todo esto Ganando con rating Porque Me imagino que Más de unas Más de uno Que apoya las marchas Que han salido a marchar Y que muy seguramente Meses atrás O años atrás Ni siquiera Ni por accidente Sintonizaban un canal De CTTV Hoy lo hacen Para ver qué está pasando Y cómo están Transcurriendo las marchas Que sea bueno O malo Cada quien lo va a juzgar Lo que pasa es que Yo vuelvo y digo Están aprovechando una coyuntura Y uno no debe agradecer A un medio de comunicación Porque está haciendo su trabajo Así es Don Javier Sí señor Sí señor Entonces Preocupante esto Ve Estaba mirando Acá una cosa De la silla Fajarda Perdón Vacía Ataques como tendencia A la estrategia De los semibots Que acusaron de bot A películas colombianas Acá hicieron como Una cosa De De que supuestamente Películas colombianas Era una cosa Que 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 Replicaba ataques Por lo de la Mosa de Duque Toca leerme bien esto Porque imagínese Están diciendo que Que hay muchos bots Y no No es así Pues No sé Cosas que no Como que no aportan mucho Bueno Bueno ya Siete y media Para cerrar Tres Tres cositas Primero Ya dijimos Que Peñalosa Tuvo su rendición De cuentas final Diciendo Con fe Que Fue un honor Trabajar por Bogotá Más bien Fue un deshonor Para resumir Los cuatro años De Peñalosa Yo lo Yo lo resumo así Es Petro No No Yo le complemento la frase Bueno Fue un honor trabajar Para Volvo En Bogotá Ya Y del alcalde Que nada se esperaba Nada hizo Eso se resume No Claro que se hizo Hizo mucho por Volvo Hizo mucho por el negocio De los Transmilenios De las canchas sintéticas Hizo mucho por el tema De los BRT De hecho Bogotá puede sacar Pecho de decir Que es de las ciudades Con La población más densa Que se mueve con solo buses Mientras ciudades Con mucho menos habitantes Cuentan con tranvías Metros y demás Bogotá Que tiene más de 11 millones De habitantes Entre población fija Y flotante Solo se mueve con buses Entonces Esos son logros Hacemos parte de la estadística Y eso gracias a Peñalosa De hecho yo a Peñalosa Le agradezco Que cada seis meses Venía y me Me mandaba a romper Y pavimentar la misma calle Y sacarle foto Cada vez que lo hacía Porque acá donde vivo Y es en serio Cada seis meses Venían La rompían Volvían y la pavimentaban Para sacar pecho Mientras que a la calle Al lado Que se está llena de huecos A esa sí No le hacen nada Ya pues No, qué risa A Peñalosa también le agradezco El que haya subido A ciertos inmuebles Que eran de bien De interés social De estrato 3 Los haya subido A estrato 4 Haciendo los casas más caros Pero también a la larga Desvalorizó algunos E intentó expropiar otros Para meter el Transmilenio Por la séptima Entonces también hay que agradecerle eso El tema de las valorizaciones También está el tema De la unificación ¿Cómo es? Del cobro del aseo Dentro del servicio De la luz No en toda la ciudad Pero si en algunas localidades Un desorden total Improvisación dirían Que se hubiera tratado Otro alcalde Pero como es Peñalosa Dicen que es una genialidad Propia de un visionario Y así Hay hartas cositas Por agradecerle Pero principalmente El haber condenado A la ciudad Al subdesarrollo Así es Así es Entonces Bueno Eso fue lo que nos dejó Peñalosa Espero le dedicaremos Más tiempo Al Al peor alcalde De la historia de Bogotá Sin ninguna duda Al peor alcalde De la historia de Bogotá Punto 1 Punto 2 Ya para terminar Aquí rápido Sección deportiva Egan Bernal El deportista del año Sin duda alguna Merecido por ganarse El Tour de Francia América de Cali Campeón de la liga Le ganó 2-0 al Junior Junior mal perdedor No fue a recibir La medalla De De subcampeón Hicieron un Carlos Bianchi Hicieron un Boca Carlos Bianchi 2004 Malos perdedores Agredieron Fue un jugador Y ya varios del Junior Fueron Echados Ya se está moviendo Ahí la bolsa Gamero Ya mañana Oficialmente Técnico de Millonarios Mañana en la presentación De Comezaña Se fue Luis Narváez Que era el que Cobraba los penales Se fue Sebastián Hernández Se fue Matías Fernández La superestrella Que el Junior Pagó un platal Este año Y que no hizo nada Ya Ad portas del retiro Este jugador chileno Que en un momento Fue brillante Y prometía mucho Y otro jugador Que se me escapa El nombre Ahorita mismo Bueno Nada América de Cali Campeón Ya celebraron Su estrella Número 14 Le ganaron A un Junior Muy flojo Muy malo Viera no Tomó Spartan Por eso Le hicieron Esos goles Teófilo No hizo nada Y eso que pues Decían que El mejor jugador De la liga Colombiana Lo vi muy pecho frío El Junior Con Teófilo El Sábado El Sábado El Siete El Día Las Belitas Entonces ya La mitad de Cali Celebra Y gran parte Del país Porque América Tiene gran hinchada Aquí en el país Entonces ya Pero no El Triunfo de la América No les borra el descenso Así me pongan bravo Los hinchas de la América Cruzeiro Hablando de descensos Cruzeiro Uno de los grandes De Brasil Que nunca había descendido Le tocó esta vez Descender Ahí juega un colombiano Luis Orejuela Lateral derecho Que Queiro Siempre lo convoca Para la selección Ahora quien sabe Que va a ser Todo el destino De este Jugador Colombiano Si jugará En otro equipo De Brasil O en otro equipo No sé De qué lado Porque No sé si Si vaya a seguir Con Cruzeiro En la B Y ahorita Hay un escándalo De sobornos Por un boletería Donde están implicados Según la fiscalía Va a ser investigado Luis Bedoya Ex presidente De la fe de fútbol Que ahorita está En Estados Unidos También emproblemado Por el caso Del FIFA Gate Ramón Yasurun El actual Presidente De la fe de fútbol Y el señor Álvaro González Alzate El facho De la di fútbol Entonces Involucrados Estos tres señores En este caso De corrupción De sobornos Por la boletería De los partidos De la selección Colombia Entonces Eso le cuento Don Andrés Bueno Javier Nuestro próximo episodio Podcast Será El jueves 12 De diciembre Se supone Que el último Pero Depende de las marchas Si las marchas siguen Pues la verdad Sigue Que Es un compromiso Que tenemos Entonces Muchas gracias A todos El twitter Institucional Es arroba Pos la verdad También estamos En instagram Como arroba Pos la verdad También en En facebook Estamos en itunes Son clavos En speaker En todos lados Nos pueden buscar Como pos la verdad Ahí nos encuentran Muchas gracias A todos El twitter Mio es Arroba Todos somos Pos la verdad Don Javier Así es don Andrés Muchísimas gracias A los oyentes Muchas gracias A quienes comentaron Muchas gracias Si no lo pueden escuchar En vivo Lo pueden hacer Ahorita en diferido Todos somos Pos la verdad Muchísimas gracias Perdón De momento El penúltimo podcast Del año Esperemos a ver Como siguen las cosas O si no Pos la verdad No para No para Muchísimas gracias Disculpen Aquí la tos Entonces el día jueves Y el jueves Les comentamos Si es el último podcast O Si seguimos de largo En este En estas fechas Tan convulsionadas Todos somos Pos la verdad Hasta el jueves 12 Chao Post la verdad